Me quiero referir, señor Presidente, como miembro de una comisión accidental que nombró la mesa directiva de la plenaria de esta corporación a una denuncia que realizáramos la semana pasada frente al incumplimiento que estaban teniendo los contratistas que están ejecutando la obra del megacolegio en el Parque de Mirandela. La denuncia la recibí de manera particular como concejal, pero luego en una reunión que tuvo la comisión en el sector de Mirandela los miembros de la comisión pudieron conocerla también de primera mano de parte de los ciudadanos. Y esa denuncia tenía que ver de cómo sin tener autorización el contratista estaba haciendo uso de horarios extendidos que estaban afectando la convivencia, la tranquilidad de los ciudadanos. Y eso lo expresamos aquí en esta corporación. Pero no le ha bastado a esta administración, a la señora secretaria de Educación, haber hecho esta intervención de manera inconsulta, no haber tenido en cuenta a la comunidad para quitarles el parque como un espacio de recreación, no atender a las miles de solicitudes que han hecho. No le ha servido a esta administración que la comunidad esté pidiendo que cinco de sus líderes con la comisión accidental del consejo sean atendidas por el alcalde mayor. Después de nuestra denuncia aquí en esta corporación, ¿sabe qué hizo la secretaría de movilidad? ¿Honorable por reales? Aquí lo tengo. No sé si por capricho, no sé si por testarudez, no sé si sea un reto o un desafío. Acaban de llegarme el comunicado donde están diciendo que alarga la Secretaría de Movilidad el horario extendido para trabajar en ese sector de la ciudad de lunes a domingo, de siete de la mañana a siete de la noche. No ha sido suficiente el maltrato que le han dado a la comunidad de Mirandela, que ahora los fines de semana también los niños que ya no tienen parque, los adultos mayores que ya no tienen parque, van a tener que enfrentarse al tránsito de volquetas, entrando maquinaria y entrando material exponiendo sus vidas. Pues bien, si esto no fue una equivocación y esto es un reto de la administración distrital a la comunidad de Mirandela, que después no digan por qué la gente sale a hacer vidas de hecho y a protestar. Porque a la gente no se le escucha. Y la gente, esto señor presidente, la gente se lo va a cobrar a la administración. Porque no hay derecho de que no respeten a la ciudadanía. Y llamo aquí la atención de los miembros de la Comisión Accidental. ¿Cómo así que en vez de velar por darles tranquilidad, estabilidad, después de todos los atropellos que han cometido con esta gente, no solamente el parque, sino también los parteados del SITP que les colocaron de manera inconsulta y ahora la respuesta que les da la administración es, pues si no les gustó, entonces de domingo a domingo. Y bueno, si esos son los términos, allá nos vamos a encontrar también con la comunidad y que después no nos pregunten, pero por qué está pasando lo que está pasando en Bogotá y por qué va cayendo la imagen del alcalde mayor de la ciudad.